Bueno, Juan, ¿cómo te estás sintiendo en esta pretemporada? ¿Cómo estás trabajando? Pensando en el reinicio de lo que es la Liga Perfeccional. Bueno, buen día a todos. Bien, como decís, vuelta al trabajo. Entrenamientos un poco diferentes a los que veníamos acostumbrados. Y acostumbrándonos un poco a todos, trabajando como el grupo lo hace siempre. La verdad que tenemos muy buena predisposición. Y bueno, tratando de conocer al cuerpo técnico nuevo y agarrar su idea. ¿Para qué sirvió este parate? ¿En cierta forma lo personal tuyo? ¿Para afianzar más ideas? ¿Para afianzarte mucho más en el equipo? ¿Mostrarte mucho más con el entrenador? ¿Para qué sirvió en general también para el grupo? Sí, idealmente es parar un poco. La verdad que había sido un mercado de pase movido. No es fácil llegar a un club tan grande como lo es Independiente. Y bueno, creo que grupalmente para recargar fuerzas. Y bueno, ojalá que podamos ser mejores en esta segunda parte del año. ¿Cuándo existe entrenamientos diferentes? ¿En qué se diferencian con el cuerpo técnico anterior? Y es un cuerpo técnico distinto. Obviamente las maneras van a cambiar. Si bien hay otra metodología a lo que es en la hora de la cancha. La verdad que obviamente que va a ser diferente. Pero bueno, creo que esta idea nos puede ayudar a mejorar muchísimo. Juan, se vio a Abacari dando tecnicaciones hoy a vos y a Lizalde. Y la idea de salir jugando abajo en algún momento le dijo tranquilos que van a encontrar el libre. ¿Un cambio grande es ese tratar de sí o sí salir jugando abajo? Sí, bueno, como vos decís, en estos pocos días de trabajo creo que profundizamos un poco en eso. En la salida del fondo, encontrar las maneras de poder hacerlo. Por ahí fue una faceta de juego que nos costó el primer semestre. Entonces creo que es un punto a mejorar y bueno, él nos está dando muchísimas herramientas para poder hacerlo. Perdieron en la zona defensiva a Irton Costa y perdieron también a Felipe Aguilar. Sentís, un puesto obviamente en el que vos jugás y probablemente arranques con Joaquín Lazo. ¿Sentís que le faltan jugadores en esa zona del campo? Bueno, esa sería una pregunta más para el técnico. Él tendrá su idea, su defensa armada. Después con el corredoría obviamente eso puede cambiar. Y personalmente, bueno, obviamente la partida de Nero y de Aguilar duelen porque eran dos chicos muy buenos que sumaban mucho al plantel y bueno, esperemos que el club tenga la posibilidad, si el técnico así lo desea, de traer gente y que nos ayude a ser mejores. ¿Cómo te sentís vos en lo personal de tu paso independiente hasta ahora, sabiendo que llegaste, siendo resistido por el cuerpo técnico anterior y te ganaste tu lugar en el once inicial personalmente porque jugó en el campo? ¿Cómo te sentís? Contento. Como vos decís, no fue una llegada fácil. Y bueno, después creo que las cosas se fueron acomodando un poco y hoy me siento cómodo en el club. La verdad que siento un lugar de... es el lugar en donde quise estar siempre. Y bueno, la verdad que es feliz tratando de mantener siempre el trabajo que hice para estar acá y bueno, tratar de estar a la altura de ser en los cantinos. Juan, ¿cómo sentís que fue tu adaptación independiente? Porque desde que empezaste a jugar se te vio bien y precisamente como te decía recién el colega, te ganaste el lugar y te hago esa por un lado y por el otro quiero saber, estuviste en lo de la campaña de los abonos, ¿cómo fue el temita de la parrilla? Eso me interesa indagar ahí. Bueno, sí, como vos decís, tranquilo, la verdad que trabajando mucho, como lo hice siempre, entonces creo que los resultados siempre llegan y bueno, el tema de la parrilla me lo llevé un poco de arriba porque la verdad que el asado no lo hice yo, pero bueno, comer comí, estuvo muy bueno y la verdad que fue un lindo momento con gente hinchada del club. Juan, recién te preguntaba a Matías en el cambio que tiene en esta idea de Bacari, más allá de intentar salir jugando, ¿también te va a obligar a conducir un poco más desde abajo? Más allá de tocar y mostrarse, ¿te obliga a conducir? Conducir es una faceta más para intentar salir jugando, si está el espacio que uno tiene que conducir, si no, intentar encontrar la mejor opción de pase, obviamente que es una herramienta que se va a utilizar y bueno, como te digo, ojalá que todo lo que él nos va dando como herramienta nosotros podamos realizarlo en el campo y que se vea una salida más limpia, que eso va a ayudar a que el equipo juegue mucho mejor. Juan, ¿qué crees que le puede aportar Bacari al funcionamiento de este equipo? Bueno, como te digo, a ver, vamos muy pocos días, obviamente que la idea está muy clara y vamos a tener mucho entrenamiento en pocos días y bueno, como te digo, hay que ser paciente en un día y medio o dos no se puede ver todo, pero sí que por lo menos lo que ya estamos trabajando es que se pueda tratar mejor la pilota y tratar de llegar al arco con muchísima cantidad más de toque de pilota. Juan, escuché por ahí que no tenías televisión, ¿verdad? Sí, no tengo televisión en casa. ¿No tenés tele? ¿No ves tele? ¿No ves food? ¿No ves nada? ¿O ves redes? ¿Tampoco redes nada? Tampoco redes, intento mantenerme un poco al margen y enfocarme en lo mío. Obviamente tengo un televisor, que es la que mi novia usa para mirar la serie, pero yo no consumo lo que es televisión. Juan, mi pregunta es más allá de haberte alejado de las redes y de la televisión. ¿Sentís el cariño de la gente? ¿Sentís la cercanía cuando entrás a la cancha? Como vimos fue progresivo y fue para adelante y para arriba tu rendimiento por ahí y tu entrada en el once inicial. ¿Sentiste que el hincha del rojo estuvo ahí y te bancó y te banca? Sí, bueno, lo sentí desde que por ahí sonó mi nombre para venir. La verdad que siempre me tiraron buena energía y eso lo sentí. Me hizo todo mucho más fácil. Y bueno, uno se da cuenta por ahí en la cancha, ahora me pasa un poco más en la calle que yo no estaba acostumbrado. Entonces por ahí siento un poco el respeto a la gente y bueno, intento volverlo como digo, con trabajo que es lo que hice siempre. Juan, varias veces en partidos anteriores se te dio subir a atacar, por ejemplo me acuerdo un partido con Baffer que tuviste en la área contraria. En caso de que por ejemplo Mauricio Ila no esté, si te manda a jugar lateral, ¿se sentís cómodo en esa posición en la defensa? A ver, de chico la he hecho, mi carrera empezó en ese lugar, después obviamente fue cambiando mucho todo y hoy soy marcador central, pero bueno, no lo hablé, no creo que sea una posibilidad, pero si Julio lo llegara a necesitar, uno está dispuesto a hacer lo que necesite el equipo. Gracias chicos. Gracias.